a ver ahora que salga ahora porque yo me mato creo que ahí estaba fíjate ahora ahora si me parece comenzando en verde ahora si ahora si fack gente estoy hablando con 20 minutos solo estuve esperando un minuto en la tienda y estuve leyendo todos los requisitos para participar de este torneo con 50.000 pavos ahí no me la puedo creer bueno un saludo para la caro silva un saludo para dj ceos un saludo para carlos cent un saludo para esteban youtube un saludo para edén alexander un saludo para juan cisneros un saludo para john que nos estaba mirando antes un saludo para todos gente vaya que comentando ahora sí compartiendo estoy jugando el nuevo modo intentando encontrar el nuevo arma se imaginan que quedamos en el top 100 aunque igual todavía no gané ninguna mañana no tengo clase así que voy a pegar un vicio ya empieza chicos ahí empecé ahora sí no me pueden decir que no pues yo así me largo a llorar en directo me acomodamos acá y pimán te mando un saludo crack genio bueno gente ahora les muestro las nuevas esquines que son épicas no épiquísimas ahora se las voy a mostrar porque estuve un minuto esperando la tienda bye look te mando un saludito crack ay rico franco viene que acomodo ahi estamos ahora sí y nos vamos a matar gente tanto tiempo si hay gente que estaba enfermo por eso no subía ni directo ni video ahora sigo enfermo pero nada juegas con su capas pero ahora estoy jugando en el torneo benjamón te vamos a salir de crack estoy jugando de nuevo modo para los que no se enteraran el nuevo modo este es un torneo de 50.000 pavos eeuu santiago silva un saludito franco rolón un saludito y vicky garo un saludo hubo otra correda azul el juego quiere que vaya doble correda pero en que creo que me quedé ciego de un ojo ah no ahí esta pero suerte para que ganes crack máquina fiera más que donde muchas gracias si pima yo me puedo hacerlo de twitch please a mi no me sale no puedo tendría que viste para los que no le salen sorteo una cuenta de twitch viste vi los videos de nexus no voy a hacer spam no lo veo pero lo conozco lo conozco pero no lo veo yo estaba ahí oh mira la skin le empezaba a decir el nombre todo y no estaba en directo pegate un tiro son como astrosnautas no osea buceadores son pero tóxicos puto 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 gente quieren que le enseñe a escapar hacen así hacen así hacen así y ahí el chabón los va a tirar y ahí ustedes no se que intenta hacer ahí fuck no se que intenté me puse nervioso miren crack te avanzo adito cuando termina el torneo la verdad que no se madre mía el teclado gamer ah les muestro la tienda está épica mira soldado tóxico agente de peligro mira mi alta mochila el pico purificador automático y accidente nuclear después esto ya no es nuevo pero la mejor tienda mira 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 hoy ninja habló tres partidas hablando en español crack en serio bueno decirle que lo refelicito hey porque se me salió el juego ahí está scar o famas fama fama guacho vayan compartiendo gente 20 espectadores y lucecita ahí está me había comentado un saludito scar o famas no entendí esa pregunta o sea es obvia fama perro fama un osito se merece varios dobles correderazos y todos en la cabeza tengo que ganar una del torneo por lo menos no gané ninguna vete que yo también lo tengo perro Ana Álvarez te va a dar un saludito arre no sé qué comentar yo tampoco no sé qué hablar tenemos que encontrar el nuevo arma y ganar una partida en el torneo si no ganamos no corto el directo y no juego con ustedes Martín y Turra te va a un saludito crack vamos sigan compartiendo porque se fue toda la mierda y no salta la notificación me dice yo estoy jugando ahí me aparece en el chat pero no estoy en directo en hacer todo re loco quiso decir nueva arma o scar nueva arma nueva arma Alfredo un saludito con las crack todo bien y mal tengo un sueño Feli te va a dar un saludito crack y Rodrigo Laguna hace un saludito ¿te acordás? y si me comentaba en todos los directos Andrés Forces HD un saludito mirá un fusil azul Pancuca crack alto saludo fusil azul no sé si alguno de ustedes ya usó el nuevo arma yo todavía no pusil azul corredor azul no me para nadie Agustín de Killers un saludito ¿en dónde vivís? en mi casa crack Laco un saludito Laco Milo ¿por qué se ponen nombres extraños? Benja podés jugar crack siempre hay cofre acá lleva gracias voy a ir con la minigán ¿eh? saludar a la mamá de Ana Álvarez ¿la mamá de quién? Ana Álvarez bueno un salito para la mamá de Ana Álvarez Coco y de mí te acordás me acuerdo de todos en Argentina vivo Alfredo un salito para el país CESEN el nuevo arma es igual o mejor que las caras yo no la probé todavía pero todos dicen que es la puta leche la leche del cordero Diego Samba un saludito Boca mi pasión un saludito ponelo a un público bueno esperen que porque ahora estoy jugando al torneo así que no puedo jugar con ustedes ponelo a un público ¿quién es el que está tirando francazos ahí luego? el atrevido a ver si lo puedo ¿eh? hetter xd y las que no que no camisa ¿qué carajo? no sé pero te voy a un saludito crack hetter ¿quién está destruyendo metal ahí? sigue la puta leche en los armas agustín warrior te voy a un saludito crack no no puedo dejar la corredera soy boludo ahí está what the fuck boludo chau voy a jugar sin esquim esperen que el juego no me haga un ratito con contagiosamente a la moda el nuevo atuendo agente peligro el conjunto brote ya están disponibles paquete de twitch ya tengo el paquete de twitch ah está lloviendo que lindo ah me tocó la negra chau voy a ir raíz sin esquina pero con otro sí ahí está soy crack soy el crack muchas gracias Ana sos el pro hola como estás yo todo bien vos hija de kike youtube un saludito y un salito para esos 40 personitas que están mirando vayan compartiendo dejando like y suscribiéndose está lloviendo no fuerte pero está lloviendo va a durar lol te vamos a ver de crack pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe saludito soy de colombia un inicio si te sentí feliz de ser un poco famoso más vale un reto para mónica galindo la tía de la utaro ciclo porque juega sin skin porque porque si y prima muchas gracias por escribirte de game quest pero un saludito porque juego sin skin porque me están matando todos sin el 15 de lo que no tienen skin tienen suerte bajo el consumo cuando están en el torneo voy a jugar con subs ojalá gane muchas gracias que puedo jugar valen yo daros y el tarrepio la electricidad estuvo los rayos los dar y te vamos a lito ahora esas partidas vamos a gustiles a la dictó pedro de un saludito sí a él el amo aquí no vuelvo si no gana una partida no sé jugar es ah y le tocó un escudo perra ahí baja el otro ah no sube tiene los armas está la ganada no boludo soy un re malo saúl le va un saludito haría el medino un saludito después te agrego dale vamos a matarlo soy una caca loco voy a jugar con soy con la mochila está con el pico este vamos a jugar con soy ahí estamos ahora sí la ganamos yo sí ahora sí que la gana que va quien salvas a niña lorito tu hermano macri a nincha a mónica galina entiende si ahora lo entendí pero antes no hace duda con sus vidas voy a tener que ir a la escuela que no voy a no tengo pasado tampoco el otro tampoco porque viernes no tengo después tengo sabio domingo listo te tengo fe pero boludo si no voy a ganar ninguna mira este perro puse esto para elías más es mod solamente a los que donan algo modelo mira lo que he hecho hoy lo enrique asco que don gente acuérdense que tienen los looks en la descripción que ayudan un montonazo ustedes ponen su mensaje su nombre y aparece en la pantalla juega con toda la torre ok juega roblox no no pero lo conozco macri gato buen canal muchas gracias kevin isaías te vamos a ver dos creas a lulito quien lo conoce a lulito muerto ese la botella ninja podés ganar al crack no no soy muy malo no miento no mal gonzález un saludito juan pablo por ir a un saludito llama a tu papá para que me salude mini no deja mal gonzález un saludito te mando un saludo yo viste mini crack un saludo genio y manuel gonzález un saludo para vos también enzo guang un saludo crack manuel gonzález un saludito no ese se nota o el durán ya 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 ese lo conozco facu canal es un saludo like para que gane vamos y compartan y gano jugó a free fire no lo toqué en mi vida ese juego no entiendo de qué es porque soy tan malo una cosa morir rápido y otras cosas lo que me pasa a mí igual porque igual hay más gente tanto va a llover loco es azul pero tengo un saludito nicolás hernández un saludito yo confío en que tú puedes ganar no confían en que yo voy a ganar porque soy un saludo soy tan no que no voy a ganar voy a romper los pales cómo se ve el directo creen que viene uno valentino no me podés jugar crack ya que saludenme bro nicolás hernández te va un saludito genio ya sé que sos negra pero se te nota eeuu no rompeme la pared eeuu ay gracias donde la corredera dónde está lo que no qué 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 The Furious, te mando un saludito crack Perro broma Tengo fe, creen en ti Shake Games Te mando un saludito, o Mati Bueno, voy a jugar la última de esto Acá tienen las nuevas esquinas Que bronca Jonathan Pinto, te mando un saludito Te sigo desde los 43 suscriptores Muchas gracias crack Soldado tóxico y agente del peligro Accidente nuclear y purificador automático Y esta tienda ya está Compas, saludame Brian Nahual, te mando un saludito Me seguiste en Instagram Sí, todos los que me siguieron yo los seguí Muchísimas gracias Dani Nani Muchísimas gracias por suscribirte crack Mirá, cuánto que es lo que tiene A que gana uno con skin Jerez Fernández, te mando un saludito Mirá, el cuervo Jeremy Watson Un saludito Dani Nani Muchísimas gracias por suscribirte Te mando un saludito crack Ay, me tengo que ir Chau, bro Chau, cookie Gian Leska Te mando un saludito Balcaco, te jugo un 1 vs 1 ¿Cómo? Si sabes cómo, jugamos Toda mi HD Te mando un saludito Toda la Toria Más bien olvidada Ahora la próxima La próxima Palomo Te mando un saludito crack Jugamos ¿Jugamos Dubo no? Vale Dubo no Vamos con Bart En el video Bajamos gente ¿Cómo te llamas en Instagram? Mi Instagram Está en la descripción Igual que mi Facebook Tienen toda en la descripción Salud a mi hermano Que te mató Y te maté Que te maté Mini crack Te mando un saludito Y muchas gracias Al que me mandó ese loot Tomi un saludito Vamos creer a ganar Grande Bajkaco Extrañábamos tu directo Saludo crack Un crack Un cracker que mandó ese loot No Cierto que ahí no están mal Los telescopios Con los cofres La re manqué Tocando a la misma vez Vas a pensar que no va a funcionar Encontrar a nuevo arma Viste si lo encontrase Si lo juego Me haría encontrarlo Samuel López Te mando un saludito Acabo jugando mañana Dale dale crack Todo lo que quieran jugar Van a tener que esperar Un ratito Porque ahora estoy jugando El nuevo modo O sea Igual me voy a morir Teniendo escar o no Viste Jaca Ay Me hiciste acordar Tengo que grabar El video del setamen No sé cuándo Pero lo voy a hacer Ratón Un saludito Ratón Ramírez Bueno Así que siempre están mis directos Si es verdad Te mando un saludito Crack Ahora te sigo Perdónen que hago así Viste Porque tengo las mangas Y me molestan cuando juego Por lo tanto Los copetazos se van a tirar Ahí voy yo A ver A ver de qué manera Me matan Siempre acá Bro Muchísimas gracias Santi Te mando un saludito Santi Gamer Pepita Gamer Un saludito Ya sé que hay un chabón ahí No me No me comente No Un chico Un tipo Un tipo Ya lo he visto De pierda De pierda Crack Te mando un saludito Y ahora desaparece Hello El olito Ratón Ramírez Un saludito Crack Mariconazo Ese ya no Este se notó Mariconazo Viva Chile Un tratus de tap Crack Yo igual me remango Aunque haga frío Yo estoy remangado Espera que creo que hay otro No La reflasé Fuck baby ¿Por qué me encierro? Porque tengo que recargar Lolito Fue de marihuana Decí lápiz Japonés Que peloto ¿Qué es lo lito? Falso Si ya sé Están todos mis directos Hola Hice una kill Brother crack Genio Creo que el otro Tiene un nuevo arma ¿Te compraste la skin Del negro? Seguro Tiene corredera azul ¿Va a entrar Algún escopetazo? Ahí tenés Guarda porque ahora Vas a venir a arrullar El otro ¡El material! Fuck No entiendo nada No entiendo nada Corre Franco Abajo de la escalera Nico Gamer Te voy a dar un saludito Te vas a seguir Muchísimas gracias Tommy Ahora Fran Soy Vicky Un saludito Victoria O Vicky 48 balas Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos mejorando Pero igual Nadie entiende Lo que acabo de hacer Yo tampoco No es raro Que lo entiendan Tengo 11 años Un saludito Un saludito Para Tom Bevers Muchísimas gracias Por suscribirte Crack Acá había algo Bala de Franco Que necesito Nada más Uh Allá vamos Vamos a pelear Con este Plus Le damos un saludito Crack Un saludito Un saludito Para Pepita Gamer Me voy a llevar Ase por suscribirte Acuérdense Que Guarda Porque siempre Tengo mala suerte Gracias Por tu kill Lo comparto De mi PC No tengo la menor idea Crack Un saludito Para Jerónimo Hernández Muchas gracias Por suscribirte Crack Tomás Turbao Un saludito Crack Yo también tengo 11 Buenísimo Ahí Un saludito Para esos 80 espectadores Gente Muchas gracias Pueden seguir Compartiendo Asesor En más personas Viste Vuelvo Ningún escudo Ningún escudo No 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 Todo bien Yo Todo bien Vos Pedro Pedrito Era un pro crack Jugaba mejor que yo Y soy ninja O que no Todos jugamos igual Menos ninja Lolito Todavía Silva Tengo 11 años Yo también Tengo 11 años Todos tienen 11 años Para hacer una labor Pero tenés que donar Yo tengo 12 Plus Un saludito Bailan Un saludito Shape G Shape G Pro Gamer Un saludito Kevin Gamer Te da un saludito Uh Espero que no Me encuentra ninguno En un arbusto Ahí Cuando yo estoy leyendo Un salito para Benja Cuando puedo ir a tu casa Bro No sé Nunca Casimiro La teta Yo tengo 10 Bueno Acá es como Recordar Estos directos Brother Si acabas de entrar Hace un ratito Crack Matate Matate Te fue mejor Que ninja Aguante ninja Perro Que no va Porque lo mataron Una vez Diego Un saludito By Carlos Crack Te da un saludito Vos también Fortnite Que eres 9 Te da un saludito Tengo 13 Herbao Un saludito Saludos Yo tengo la misma edad Que bobonísima Minja 11 años Te acuerdas de mi By Duram Si bro Mi record de kill Fue de 10 Y no creo que ahora Lo superemos Así que Mi record de kill Sigue siendo 10 Cada Cuantos Segundos Llegan los loots Ni idea Mel Acom No Ahí lo que dice mal Illuminati Se va un saludito Yo soy Te fue Si Te compraste El nuevo skin No Ni No tengo plata Para gastarla acá El mundo De los hermanos Un saludito Yo tengo 56 Re viejo Me acaban de disparar Creo O flashe cualquiera O me dispararon Con un fusil De mira Creo que flashe cualquiera Illuminati Un saludito Maxi Y Leo Pro Un saludito Los Peques Game Un saludito Espero no me hagan Preguntas Ahora Un segundito Gente Leo Gamer Un saludito Crack Acabo de ver Un chabón Pero ya no lo encuentro Yo tengo 13 No importa Cuántas edad Tiene cada uno Lo que importa Que estaba mirando Hay caco Ah Que suerte Que tiene la gente Kevin Reyes Un saludito Mi record de kill Fue 17 Y juego en play Guarda que me acabo De meter con Ninja Brothers No, no, no Hey crack No me faltes El respeto Lo único malo Es que no tengo material No sé qué hacer Tiene tu primer beso Más vale Perro Estoy más muerto No Loco Loco Es más free Te va un saludito Te pago todavía No todavía No, no sé Por qué no me paga Acá están Las lagas de esquines Y no pico No estoy más Y no pico Es más que no jugamos Si Anleska Te va un saludito ¿Eh? Esperá que estoy jugando El torneo Tenemos un dúo Versus 4 Pero... que no, guacho. Pero yo quiero jugar este torneo, esperen. Ya vuelvo. Ahí está, ahí está, ahí está. César, un saludito. Leandro, un saludito. ¿Quién? Ah, César, muchas gracias por suscribirte, crack. Vamos a tirar acá, vamos a jugar una partita de Tranquis. A ver si ganamos. Ah, re-torneo. Sí, boludo, sí, es un torneo. Te puedes ganar 50.000 pavos, crack. ¿Le gusta mi logo? No sé, porque no lo puedo ver desde acá. Ahora después me fijo. Tengo un loro, brother, y ¿qué querés que haga? ¿Vas a hacer ese tap? Sí, lo tengo que grabar. Tu configuración. ¡Ay, Mateo! Mateo, Mateo. ¿Qué teclado tienes? ¿Un teclado con luces? Moonshite, te mando un saludito. Dj Seos, un saludito. Maxi Delgado, un saludito. Uy, ¿por qué hable el paracaídas? Laco, se toma la solioca. ¿Cómo se llama el loro? ¿Quién? El loro. Ah, ¿cómo se llama el loro? Ajá. Dj Seos, te mando un saludito, crack. Un Gamer, un saludito. ¿Qué? Termatei, el teclado. Ah, ya me olvidé. Sí, sí, después. Armando Paredes, te mando un saludito, crack. Ahí le mostré un teclado. Los que quieren ver el teclado. Tengo que hacer uno grabando así. Como un juego. ¿Y el mago? Tengo las teclitas del mago usando para la construcción. Armando Paredes, un saludito, crack. ¿Con qué grabas? Grabo con OBS Studio. ¿Cuántos pagos te dan si ganás? ¡50.000! Lince, te mando un saludito, crack. Melemai, te mando un saludito. ¿Te gusta Chile? No sé por qué nunca fui. Regalame un pasaje y voy. Alexitor Venus, te mando un saludito. Tomé un saludito. Tomé un saludito. Mi loro se llamaba Coco. David, te mando un saludito. ¿Por qué se llamaba? Channard te mando un saludito, crack. Voy todo de escopeta, eh. Max Pro, te mando un saludito. Vamos a jugar partiditas así de tranqui. No importa si gano con cero kill, por lo menos gané. El raba te mando un saludito, crack. Este no me importa ganar con cero kill, loco. Quiero ganar. Te recomiendo comparte una sembrilla igual. Te recomiendo comparte una sembrilla igual. Te recomiendo comparte la 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 sembrilla igual. Que poníamos en la mesa Así de liñitas A ver si se ve Mirá, mirá, mirá No, ay Eso verde es Esa miércoles Cristóbal, un saludito Nico Game, un saludito Ay, esperen que se me salió una patita del teclado Ahí está Goku, te da un saludito Mi lloro, lo agarro con el dedo y no pica Y me llevo esto total Con esta doble escopeta ya estoy, triple, ¿no? Juan el Pro, te mando un saludito Luciano, muchas gracias por suscribirte Gente, un saludito para esos 88 espectadores Vayan compartiendo A ver si seguimos subiendo más Tenemos que entrar a la zona Yo estuve, no, todavía yo estuve no me paga Kiefer Torres, te mando un saludito Eder Larios, un saludito Jean Gamer, un saludito Espero que gane, dale el ex Alexito Benjamín Díaz, un saludito Francesco Un saludito Andame, solicitud, aplicación de gráficos Pero la tengo en bajo para que el directo Ande bien ¿La vieron? Ahí se lo muestro más Ya, listo, ahí está Tengo 11 años, cracks Ah, perdónen que no pude leerse suscriptor Lo siento Dale, Goku, muchas gracias Dale, crack, suerte Imaginan que le pego la granada Pedazo de hechos, baby Se está curando acá Ay, me quedé trabado Me pegué un cagazo Me pegué un cagazo Porque vieron cómo me quedé trabado Te invito a Chile mañana, dale Mañana me voy pa' Chile Armando Paredes, te va un saludito, crack Alto nombre Armando Paredes Y bien, quedamos mejor que antes Juan Isamora, te va un saludito Santiago Royale, un saludito, crack Y un saludito a Armando Paredes Muchas gracias por suscribirte Ahí está Tuki, ahora sí vamos bien, Eub Channel, te va un saludito, crack Dispara una sola vez, loco Yo no he pegado a ninguna escopeta Santiago Royale, te va un saludito, crack Hola, ¿cuánto tiempo? Llevo tres años en el show, tuve, creo Sí, sí Venja, un saludito Meme, un saludito Meme JB Wow, un niño en directo Fás con su boy Sí, gente, pero ahora estoy jugando al torneito A las partitas Ya me lucharon esto Qué ratones Qué ratones Ven ahorita a Chile Dale, dale Sí, de Argentina Sí, argentino, Gonza Argentino de 100 Loco Felipe Romero, un saludito Amigo, un dúo Quiero jugar con vos Eh, dúo, no, squad Con más suscriptores Construís como los dioses Nico Gamer, te va un saludito No, tampoco tanto Hey, hacker Te va un saludo Bueno, crack Pero un saludo A Juanel Pero, jaja Te va un saludo, crack No, no No, construyo como Dios Rapidísimo Construiste Tampoco tanto No, Goku Gracias, ahora Ese Siento Dos espectadores Le vamos a saludar a todos Soy el ninja argentino Channel Muchas gracias por suscribirte No sé de dónde me acaban de disparar Así que voy a esperar Que me disparen de nuevo Vamos Disparme No estoy enterado de nada ¿Pensabes que no te vi, genio? ¿Con que tenías el nuevo arma? ¿Con que tenías el nuevo arma? Acabo de escuchar una construcción Pero no sé que me arrullaban Loco, dados me van a agarrar Boom, bitch Odio a la gente que usa escopeta táctica Odio a la gente Va, clases Voy a clases ¿Qué teclado tenés crack? ¿Otra vez quieren que lo muestre? Acá está mi teclado Ay, se inscribió la cámara Qué feo Ese es mi teclado Lo acaban de ver 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 La institución Juego en squad Gentusa Público Estudios de amistad Esperen que Achiquesen que no lo formen Ahí está Un salito para John Un salito para Sara Morales Un salito para Juan David Más gente Se pueden unir si quieren Emi, muchas gracias por suscribirte Un cuervo Empezó ya Rodri, diría un salito Pedazo de teclado Gracias Ahí vuelvo Voy al baño Juego a camper Un salito ¡Suscríbete al canal! 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 que es millonario me dicen gameplay tenemos un saludo santiago muchas gracias por suscribir los primos de fortnite un saludo yo tengo poquita de cine para pensar que yo sé gabriel un saludo bayron muchísimas gracias de griega te versiones un saludo play en juego un saludo más boludo 13 15 o a contra argentina de una perro libro boca boca perro de la dama roja no no me compré ese paseo va a venir a chile naceo rafael un saludito juan david un saludito que lo único que me compré fueron los dos pases después conseguí tres esquinas de twitch prime gratis viste haciendo trucos lautar un saludito no 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 con las donaciones me compré la asesina ártica gracias yo también te quiero ninja youtube te van solito genio ha entrado ninja mi directo hablan español los putos amos te quiero bróder un saludito a la dama roja estuvo en la tienda cierto pensé que era del pase de batalla no no la compré estaba buenísimo pero no la compré me confundí me confundí pensé que estaba en el pase de donde estaban los caballeros dragon tomó un saludo un saludo para jairo y bailar no sé pero yo lo voy a mostrar soy de esa provincia de santa fecia de santo tomé antonio te mando un saludo muchas gracias por suscribirte después al jugar una de manuel es decir muchas gracias por suscríbete por necesito una competencia de la rossi que algo lo saluda quiénes volvió a yo no sé te quiero crack me encontró el nuevo arma el guacho te compraste el pase de la temporada 4 crack si genio acá tengo los bailes tengo el nuevo arma mauricio a macri un saludito habla bien no 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 la tengo que usar el nuevo arma yo 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 hacker te va un saludito yo soy de mi casa gracias rosy 1 1 roto tengo dos años gente el teclado se llama idea y si no la verdad que no sé pero tenemos que ganar una voz gente acuérdense que tiene las donaciones la descripción si donan aparecen en la pantalla y abajo del cuadrito acá abajo del marco te puedo donar bros y crack con el link de la descripción no pero no es lo que donen aparece en la pantalla y en el cuadro en el marco si lo hemos visto en mi casa vivo en santo tomé crack donde estudias voy a primaria todavía no sé más tú te va un saludo entré piqué me aparecía el nombre de la cuenta y lo cambié de ahí viste corto soy de santo tomé lautaro porque ahora ahora es mi clan tengo un clan de forna y el otro tiene el cuervo y no tiene ningún clan que vergüenza juan te van a salir de crack qué pasó todo soy el amigo de lolito tío no creo que no soy el amigo soy el amigo de lolito que pasó que hablas y sus con la que menos alito estoy temblando porque no tenían micro y este libro se murió tienen que ir dejando el alco de yo ahora mismo estaría tirado en la cama durmiendo pero saben que les doy o sea tengo que hacer los directos entonces en vez de ir a dormir el caso estoy haciendo el directo pero en que estaba intentando motear un comentario ese alejando durán te va un saludito si quiere parecer a robles ajá yo mate a robles guacho los mechis castro te va un saludito ninguno conoce a robles yo si adivina quien lo mató boludo adivina quien lo humilló yo cuando él estaba en directo y yo estaba en directo yo boludo mate camper un saludito un saludito posta boludo quieren verlo quieren verlo hago un video dale 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 de una de una de una de una lo maté en rascacieles por el colmo boludo Alan Gamer un saludito es que es un saludito osea dijo que que era campero porque viste me metió un escopetazo y yo me quedaba dentro de la casa no 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 tomando min escudo y me dijo oh que campero que hijo maldito que campero le rompió el culo no un saludito a robles pero la otra vez le estoy diciendo hay gente creo hay uno rossi no seran estos los que mas loot tenían si loot de sor por ahí vos no me aposta que matas robles no me crees guacho tienen balas pesadas tengo una basen te va un saludito me pasan balas de misil quien tiene no lo tiene yo lo dije boludo no nadie tiene balas pesadas yo tengo voy rossi tome balas de misil ah toma toma perdón no me quieren que matas robles no me quieren que matas robles conza tengo un saludito en que directo fue cuando lo mataste ahora me tengo que fijar la verdad que no me acuerdo eh 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 matias glira un saludito maria te podes ir te podes ir gracias gracias por favor deja de colgarte en mi silla vas en te va un saludito crack no dice los no bus no a no digo 15 ingresos argentinos No, doná 100, boludo, si querés nomás. Yo creo que mataste a Rose, la idea. ¡Liz! ¡Esa! Buenísima. 136. ¿No era el hijo perdido de ninja? Capaz un poco. ¡Egu, acá hay guerra, acá hay guerra, acá hay guerra! ¡Ay, boludo! Tengo dos cupidos acá enfrente, guacho. ¡Esos son! ¡Esos chabones! 30 de vida menos. Ya están regalados, Egu. Queda el cupido nomás, Egu. El otro ya está muerto. Muerto no, muertísimo, Egu. No, su, muchas gracias Fabricio. ¡Egu, necesito venda, gente! ¡Egu, necesito venda, gente! Me dejaron. ¡Asco, laco, asco! ¡Laco, laco! ¡Guasón, te mando un servito! ¡No tiramos a su caso! ¡Qué asco, loco! ¡Dow! ¡Rossi! ¿Me sacás volando en el misil? ¡Dale, perro! ¡Los mato! ¡Los mato, los mato, los mato! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, cuídense rápido, cuídense rápido! ¡Esto, hermana, es mi hermanita! Un 30 para esos 150 espectadores. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a matar, a matar duro, a matar duro, loco! ¡Yo no! ¡Rossi, ¿por qué rugeas, guacho? ¡Aaah, altos hechos me metieron, boludo! No, no, juega piola igual. ¡Ay, te rematan los ratas, vos! ¡Lo deben estar reanimando! ¡Sí, lo están reanimando, eh! ¡Seguí destruyendo, seguí destruyendo! ¡Ah, el coca la ejerrugea, eh! ¡Los complicados que son muchos ahora, porque ya lo curaron, eh! ¡Buenos, se fue uno muerto! ¡Dos muertos! ¡Que los mataron, porque yo no los maté! ¡Ah, lo tiré, lo tiré! ¡Estaba ahí abajo! ¡Es nuestro, vamos! ¡Está re muertito, eh! ¡El de... ¡Headshot! ¡Saca el mismo otro, eh! ¡Saca el mismo otro! ¡Sí, sí, sí, ya le estoy pegando! ¡Se quedó acá! ¡No sabés con quién te metiste, perro! ¡No, no, no! ¡No, qué hijo de perra! ¡Ay, no lo viste! ¡Te mato! ¡Tengo 11 años! Eh, tenés la nueva esquina, no vos, si la tuvieses, estaría encantado. ¡Chau! ¡Chau! ¿Tenés la nueva arma? ¡Sí, sí, sí, la tenemos! ¿Qué onda, caco? ¿Todo bien, todo bien, vos, Nacho? Un saludo para esos 140 espectadores, vos. Eres pésimo. Aarón, un saludito. Juego la última partida y subo a nivel, y consigo una gallina. Yo quiero este baile, está muy bueno. ¡Eres gay, no vos! Hola. ¡Turu! Hola. Eh, pone la tienda, please. Hola. Esta zona es la nueva skin. Hola. El nuevo pico, la nueva. Y esto ya... No es nuevo. Hola. Hola. No, no soy gay. Te puedo ganar 40 euros, si podés, Facundo. Les agradezco un montón, si podés. Francisco, un saludito. ¿No contesté? ¿Eh? Ah, tenés él. Hola. ¿Qué sé vos? Brandon, te pago un saludito. Tenés él. Ah, ¿cómo se llama el Leviatán? Me metí a tu canal y me quedé bien. Muchísimas gracias, Lautaro. Kisser Serrano, un saludito. Voy a enseñar estadísticas a hablar después. Ya se fue el Rossi. Después en esta partida puedo jugar el Rossi. Dale, dale. Rossi, sí. Joel, David, te voy a un saludito, crack. Se me tildó el juego. Qué copa. Qué copa. Esperen, porque se me quedó tildado. No me puedo mover. Ahí está, ahora sí. No sé qué poner. Te voy a un saludito, crack. Loco por los juegos. A la Guasamoa Fortnite. What the fuck. Un saludito a Santino. El perro un saludito. Si la ganaste, doy unos 100 euros. Sí, claro. Robles Pérez. Te va un saludito. Me cae bien. Saludame. Roman Gamer. Un saludito. Ahora quiero jugar Fortnite. El teclado y el mouse. No me sé el nombre, pero después se los muestro. Soy Alex Zomber. Un saludito. Pero está bien. Yo, crack, podés mutear el directo porque se escucha doble. Se va un poco a la llave de la imagen. Sí, siempre anda así. Alejandro, un saludito. Yo caigo acá. Acá hay uno y se fue. Hola, Gaspar. Podés suscribirte y dejar tu like, crack. Najin, muchas gracias por suscribirte. Neo Glitch. Te vamos un salito. Yo mataba uno con Lapa, uno con Ch4 y uno con Granada. No sé, si vuelvo a la explosión. No, mi PC no, ni idea. No sé cómo se llama mi teclado y te voy a decir todos los componentes de la PC. Está loco. Lautaro Pro, te mando un saludito, crack. Salud desde Chile. Pone a Alejandro Marín con un saludito. Un saludito para Rodrigo Chávez. Muchas gracias por suscribirte, crack. Lucas Ríos, te mando un saludito. Ay, hay gente. ¿Dónde, dónde, dónde? Al frente. Al frente, al frente. A la N, a la N. Hay gente. A el N. ¿Tienen el nuevo arma ahí? No, no, no. Es como raro. ¿Todo bien vos, Fernandito? No, me fusí. No, boludo. ¿Qué jecho me metió? Francisco, un saludito. Andate a cagar. Desde la derecha. Evo, a la izquierda, 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 a la izquierda. Un francotirador a la izquierda. Facu Palacios, un saludito, crack. Luis David, un saludito. Ahí está, buenísimo, Lucas. Ahí me voy a curar, no, ya. No, matalo, es tuyo, es tuyo, es tuyo. Buenísimo. Ahí va. Evo, encerrate y curame, crack. Encerrate y curame, encerrate y curame. No, allá, allá, allá. Atrás, 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 atrás. Atrás. Bien, 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 bien. Vamos, Lucas, vos podés. Mejor me voy a jugar a solitario. De Nacho, te va un saludito, crack. Qué, un saludito. Y conseguí una gallina. Yuppi, justo lo que yo quería. Bueno, el directo, el que lo tenga. Ahí está, conseguí mi gallinita. Ah, oye, oye. Acá el directo, el que lo tengo. Me llamo Baicaco, eu. Ah, bueno, perdón, Baicaco. Chau. Llegué, hola, Santino. Después, digo. Acá están las nuevas esquinas, gente. Están epicazos. Ah, tengo un grano. Ahí está. Bueno, un paracaídas y el pico. Vamos a estar con esta esquina. Con la soy. Ey, 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 ey. Llegué, crack. Un salito para vos, Santino Secretin. Eh, Franco Burst. Te voy a un salito, crack. Yo, del pase. ¿Qué es el suelo de paso de batalla? 52. Vamos a listo. Lucas ya jugó. ¿Qué nivel? ¿Qué es el suelo de pase de batalla? El fache de Gonzalito. 52, te dije. Eus. El que tiene el directo que lo mutee, porque si no lo mutee yo a él. Te cuento un chiste, dale, dale, dale. No, Emanuel, de en serio, tenés el ángel, loco. Hacemos un sorteo en 2.000 pavos. Si vos traes los pavos. Ah, boludo. Qué hijo de perra. Eso, un saludito. Oh, boludo. ¿Quién es el que tiene el directo con sonido? Que le saque el sonido o lo muteo. Ahí está, mansilla, es el facha. Te voy a un saludito. El mismo skin, bro. Crack, dale. Hay directos de Pug. Voy a Gamer, te voy a un saludito, crack. Mirá, tiene el ángel, qué puta. Ignacio Goni, te voy a un saludito. Franco, podemos jugar. Yo me voy a comprar el paseo de batalla completos en mi skin favorita del lío de escuadrón. Ah, buenísimo. ¿Qué? Ah, chau, te muteo, loco. Ya tengo la nueva skin. Ah, me mandé el saque por Instagram. Dale, ahora te contesto. Hala, no, un saludito. Juegas con sube. Estoy jugando con suscriptores, crack. ¿A dónde vamos, Franco? Mañana el directo o mañana el directo. Quiero jugar a vos, no jugué a camper. Me compré el ángel ayer. Sí, yo la quiero. Me gusta, me encanta la skin. Es mi skin favorita. El ángel y el osito. El cuervo me voy a comprar cuando salga también aquí. Ah, todas te va a comprar. No, no tenía la carjeta de crédito. Franco, sorieta, te voy a un saludito. Venme, amigo Caco, soy tu amigo. Yo ojalá tenga el pase. Voltron, te voy a un saludito. Yo ojalá tenga el cupido. Alex Hunter, te voy a un saludito. Yo voy a este edificio. Al rojo voy yo siempre. Bueno, mejor me voy a otro porque ya se tiro gente. ¿La nueva arma? Uh, no me la da. Soy de PCU. Crack, muchas gracias por suscribirte, Crack. Crack, Crack. Rimo, jaja. Benjamín, te voy a un saludito. Te ganaste uno, subro. Muchas gracias, Gun. Estoy en el servidor de Brasil. Ah, que va mal. Tengo un escudito para vos, vamos. Ah, ¿tenés un escudito? No. Sí, 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 vamos. Como te llame, Bachi. ¿Cómo te llamas, bro? ¿Yo? Blanco, tomá el escudito. Espera, espera, espera. Claro, 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 claro. ¿Qué pasó, Nacho, loco? No, de todos lados, mirá. Te mando un saludo, listo, loco. Rushman, te mando un saludito. Ah, ya morimos todos. Está, después juego. Agrégame, hacker, agregamos. Chao. Ahí está, únanse. Ah, me pica el brazo. Un saludo para esos 130 espectadores. Sigan compartiendo, gentuza. Cristian, te mando un saludito. Batsider, ya jugó. Ego, ponete el cuervo, Panchito. Ok, ok, ok. ¿Qué pasó, Nacho, loco? Neol, te mando un saludito. Ah, uno de celular. Perfecto. Que se compró más pagos que yo. Ay, mchuski, te mando un saludito, crack. Para jugar conmigo, solamente me tienen que agregar. Yo les acepto. Y cuando no haya nadie en el grupo, ustedes se unen. Neon, te mando un saludito. Neon 21. No sabes de tu... ¿Me podés contestar algo, caco? Sí, Nacho. Sí, loco. Preguntame, dale. Y mchuski, un saludito. Neon 21, un saludito. ¿Hace cuánto conocí a Rossi? No sé. Se unió en un directo ahí. Jugó. Quiero saber desde cuántos subs haces colaboraciones, nada más. Y no, boludo, a 5.000. Porque es que voy a ser uno que tenga 5 suscriptores, ¿viste? No, no se puede. No sale de tu país, sí, brother. Pero... No sé. Ajá, me encanta joderte. Joaco, te hago un saludito. Lautaro Barros, un saludito, crack. Elías, un saludito. Agregame, soy luna. Mañenito, te hago un saludito, crack. Fan, Bad Bunny, te hago un saludito, crack. Podés suscribirte. Nuevo sub. Ah, muchas gracias. Ahí está. Jujolo, te hago un saludito, crack. Amigo, pero aceptámela. Crack. Cuando me la manden de Play, no me manden amigos. Mándenme como amigos de Epic Game dentro del juego. Porque ahora no estoy en la Play, así que no los puedo agregar. Mañana la tardo sin directo. Acá, acá. Mañana la que tarde hago en Twitch. Dale. ¿Cuánto tardaste en llegar a los... Bastante. No, acabo de ver uno con las nuevas skins. Me llamó. Saludame, crack. Lian Montes, te hago un saludito. Baner a Nico YouTube. ¿Quién es? Lore, te hago un saludito. Tiki, 10, un saludito. No sé qué poner un saludito. ¿Qué hago para hacer sorteo? Hice bastante sorteo ya. Sorteo un pase de batalla. Un sorteo con 3 ganadores de 2.000 pavos para cada uno. ¿Después qué más había sorteado? No me acuerdo. No me acuerdo. Mira, sorteo tanto que me olvidé. ¿Qué rayos? ¿Cómo te llamas en Twitch? Mi canal de Twitch está en la descripción. Lucas F. No te va un saludito. Ah, no tengo escopeta. Comprá tu mejor internet. No es el internet, loco. Ahora ya voy a tener una placa de video nueva. Guachín. Les voy a mostrar lo que es jugar. ¿De qué le perdí? Me fui a comer nada, Lautaro. No ganamos ninguna. Uh, ahorita vamos a un saludito. Sortea un pase. Ya sorteo un pase. Y ahora ni tengo pavos para mí. El otro. Bueno, books. Y ahora... ¿Qué hay? Por que pongo esto acá. Esto acá. Esto acá. Y estoy. Quisiera verte algún día en persona. Yo también. Quiero verla todo, viste. Agustino Magot Te mando un saludito ¿Ganás plata? Todavía no ¿Por qué? Porque YouTube es una caca Sí Viste, me está pareciendo mejor Twitch Agustina, juega Te mando un saludito ¿Tenés balas pesadas, crack? Balas pesaditas No, gracias Murieron todos Quedamos a nosotros ¿No? Movió el de celular Era sabido What the fuck A la máquina Una bazooka Y una escopeta pesada Súper normal ¡Bum! ¡Bitch! ¡Gigi! ¡Pisi! La blanza-cohete Por acá Perruno Y ahí está Había un botiquín Había un botiquín En el keratero ahí Sí, sí Pero mejor me voy a tomar mis vendas Ah, ok, ok Al menos tener skin Y yo no tengo Yo tampoco tengo skin Tengo esta nomás Lindo lanzacohetes Sorteo 10.000 pavos Después Verónica Barroso Te va un saludito Y un saludito para esos Doscientos sesenta Espectadoras Y what the fuck Esperen que recargo todo Y ahora sí Vamos al ataque ¿Tiene todo un escopeta pesada? Sí Ah, ok El mejor combo que existe Es el cofre Sí, pero acá hay gente Pero no poca ¿Qué? 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 Me reventaron el orto Igual Logre, te va un saludito No, lo siento A ver, acepto Dos solicitudes Y ahí está Únanse todos, gente ¿Viste el nuevo método De vender los skins Por favor Todavía no salió Crack Ah, mirá lo que hay Está aquí, boludo Hola Ninguno de ustedes jugó No, perfecto Javier, te va un saludito Aparecí hace como 5 directos Atrás de vos Lo haré un saludito Ah Qué gana de irme a dormir Marcelo, un saludito No voy a promocionar el canal No, Fabri lo haciendo Si me donás 50 para arriba Ah, re loco Soy de Colón, crack Gabriel, dale, listo Ahí está Eh, Zach Chirito Te va un saludito, crack Nah, boludo Decíle ¿Qué le cita a tu hermanito, boludo? Elizabeth Un saludito Felipe Roldán Un saludito Ah, Juan Pablo Un saludito Yo decía el lori Fede Un saludito ¿Cuántas victorias tienen Total? Ni idea Anda a dormir Ahora, ahora En un rato La cosa Escudido Papá Juan Pablo Te va un saludito, crack Está épica La nueva skin Ahí tenés Le gusta Flonte a Comic Cubana eza Gamercer Vendrá a Buenos Aires Ni idea Voy a sexto grado Eh, vamos chicos Colaboren con los looks Gente acuérdense Que hay una descripción Todos los looks Que ustedes ponen su nombre El mensaje Un mensaje Y su mensaje Que aparece en la pantalla como feroz luca fe no te van salido crack luigi fia con un saludo a álvaro un saludo soy un nuevo máximo salito mañana de la escuela mañana crack cintia lourdes un saludo fue de creo que te llamamos a la flash y facundo campa un saludo creo que la flash y cintia o fede como era salvo no un saludo crack nadie de hecho que te llamaba fede hacer el reto del primer arma boludo no puedo ganar ni con todas las armas del mundo y quieren que gane con el primer arma tan lo que usted y gonzalo burgui un salito no me entró la partida ja mira pobre aquí es con la base voy a la escuela san pedro gustamante ustedes no la conocen capaz que alguien la conozca bueno no te pedí que es todo se vayan a suscribir a tu canal solamente te pedí que me digas cómo se venden las esquinas aunque ya sé que es todo falso rata inmunda sniper 172 un saludo te creo que creo que te de dinero y te pide de un saludo euriel tus y un saludo crack nadie tiene una escopeta un revolver algo gracias se agradece estamos a matar a todo el planeta nicolás gómez se va un saludo crack aunque hay cofre uy fusil azul ahí te va uno verde crack uy uy dejame mi cofre a coca te llevo un me acuerdo sin igual un saludo no también se lo usted de un acá tengo uno eh no que orugo te del otro guzmán alonso te vamos a ver un saludo crack a quién se lo doy a los ariel a gian si me voy a agarrar este cofre de acá Mira todas las que hay ahí Toda la gente cae Tiene un crack vapo Muchísimas gracias, genio No, no pases Ay, mira que pedazo de francotirador Que hay acá, gente ¿Cómo se van a saltear Esta belleza Vicente, te van a saludar, genio Eh, 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 no me falta el respeto Te quiero, te quiero, te quiero Nos vienen volando, eh Nos vienen volando acá la piba No, no tengo escopeta yo No, no tengo escopeta No, 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 no Dejame pasar Alonso, un saludito No tenía escopeta En play me llamo Alfonso Vacino de un saludito Hello Gabriel de un saludito Crack Bueno, decime cómo se hace crack Yo te digo si es raro Uno Eh, uno de todos Eh, quieres dinero Te dono 10 o 20 Lo que quieras Crack Aparece la pantalla Te hago administrador Evo el Gabriel Ya jugó Evil Team Te hago un saludito Martín Geyser Te hago un saludito Crack Mirá Pedazo de esquingo Si aparece en la tienda Me lo recompro Valentín Bartuzzi Te hago un saludito Soy de Santo Tomé Crack De Argentina Hood Gaming Eh ¿Qué? Nada, por eso Hood Gaming Te mando un saludito Mirá lo que es este pedazo de skin ¿Te gusta Duki? Me encanta Duki Un saludito para Son Eh Muchísimas gracias por suscribirte Crack Tiziano un saludito Sebastián un saludito Sortea pavos Boludo No tengo ni para mí NASA Fortnite Te mando un saludito No Fuck Se me acaba de salir el tornillo De la silla Espérenme Hay que ajustarlo Esto ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ey, no se pone Eh, no se pone Ahí va gente Vené la bandera Ya está Ah, qué mierda ¿Estás seguro? No puedo apoyar Acá dejo el tornillo Después lo arreglamos Después lo arreglamos Me dice Fuck Loco Seguro Sup Muchas gracias Youtube Sherick Dame Youtube Te mando un saludito Eh, hola Hola soy nuevo En el canal Quiero conocerte Santiago Seguro Te mando un saludito Es mejor que Lolito Colaboren con una silla gamer ¿Viste? Se rompió toda Le salió el tornillo Oye tiene Whatsapp Sí, pero no la voy a pasar De Whatsapp Sobre mejor que Ninja No, no, no Ahí no Gente, si se corta el directo ¿Es por qué se corta la luz? Porque nadie sabe Si puede pasar eso Porque está lloviendo Ahí donde viven ustedes ¿Está lloviendo? Eh, Vicente Vas a mi estrellador Tenés que donar Lucas Te mando un saludito Uriel Sos un crack Te quiero Un saludito crack Eh, Hilda María Te mando un saludito Vamos Acá ¿Qué pasa gente? Ese Lolito Me quiso jugar Me quiso retar A ver quién juega mejor Darío Jiménez Un saludito Carlos Pérez Un saludito Matías Monroy Un saludito Muchísimas gracias Fur Te mando un saludito Es mi segunda cuenta Si está lloviendo En Argentina Viste Así que Capaz Por si se corta la luz Nadie sabe Capaz que se corte Capaz que no Si Si en la plata Llueve Saludame Un saludito Para Sebastián Sosa No, acá en Buenos Aires No llueve Albert Te mando un saludito Ay, que va tan rápido El chat vos Lit Te mando un saludito Lit Kila No Tengo problemas Ahí está Ah, viste Por qué se me rompió La silla Ah, tenés un francotirador Que crack Soy de Uruguay Buenísima Yo soy de Argentina Albert Piedra Un saludito Form Krim Muchas gracias por suscribirte Mañana Directito Está en Twitch No, en Twitch No estoy Soy de Argentina Gente Mañana a la tarde Directito En Twitch Mañana a la tarde Acá Tipo Cuadro Argentina Hora Argentina Se viene directo Ustedes fíjense Que ahora en su país A las 4 de Argentina Directo Claudio Cortés Te vamos un saludito Saludos de Colombia Sebastián Un saludito Soy de Argentina Soy de Argentina Soy de Argentina Crack Saludos Me llamo Tiziano Te va un saludito Crack Provincia Santa Fe Felipe Mananes Te va un saludito Crack Gadiel Goro Un saludito Para vos también Lautar Un saludito Para vos también Jue unas partitas Más Y después Me voy a ir Yendo A pegarme Una dormida La más grande De mi Fucking vida Que otro juego Juegas Eh bueno Yo juego Fortnite También juego Fortnite Y también juego Fortnite No sé ustedes Pero yo también Juego Fortnite Ah y también Juego Fortnite Eh o Ninguno tiene madera Yo me voy a quedar Acá hasta conseguir Esa escopeta Tomen bitch Tomen Tomen madera Tomen madera Demian Te va un saludito No boludo Porque se me rompió La silla Extra blog Te va un saludito Soy de esperanza Acá no llueve Ah cerquita De esperanza Pánico Te va un saludito Crack Hola crack De la vida Hola Benjamín Un saludito Santi Medina Muche gracias Por suscribirte Que sería Lo de las donaciones Las donaciones Regalas plata Dinero 2G Un saludito Asebo Me donas Un dólar Y yo me quedo Con un dólar Aparte Aparece en la pantalla Y podes poner un mensaje Y te hago moderador Aguenta Argentina Provincia de Santa Fe Y ciudad De Santa Fe Sos vos Y Minecraft Yo no juego Minecraft Yo juego Fornite Fornite Y Fornite Y Fornite ¿Verdad qué te pasa? Uh tengo 300 Vamos que casi me alcanza Me tengo que comprar Esa escopeta Yo les estaba diciendo Enjoda Pero bueno Si me dan madera Lo hacemos en serio No me importa Mira No de impulso Me la voy a gastar Para llegar rápido Allá ¿Qué hago? ¿Cuándo jugaremos? Cuando quiera Crack Es un capo Un saludito Y no lo puedo creer Demian Te va Un saludito Otra vez Tomás Saldo madera Ahí estamos Baby Oh Qué lindo Ya me suscribí No salgo No sé por qué Soy chileno Pero no te Voy Porque no voy A Rusia Yo tampoco Crack Y la verdad Que ni ganas Ni ganas De ver el mundial ¿Vos qué me importa Ver el mundial? Acá estaba lloviendo Acá está lloviendo Yo fui el que me suscribí Que a como yo me gracias El lead Te llamo Saludito Pero voy de Argentina Yo también soy de Argentina Elizabeth Soy de Argentina Mundo Origami Y más Le mando un saludito Crack Ah y ahora Es cuando te quedas Sin madera Qué cool Oh crack Acá tenés un patito Del pase de batalla ¿Viste? No sé si lo necesitas Poder o FPS Limitados Después Después Así me anda mejor Para mí Me suscribí Me ignoraste Mundo Origami Más Muchas gracias Por suscribirte Crack Tienes muchas kills ¿Viste vos? Todo el team Tiene No tenemos No tenemos El team Más kills del planeta Mira Esa ¿Te gusta el colegio? Sí Me gusta Naturales Y sociales Cae en la tienda una nueva skin box Que está épica, no, épiquísima Ya usamos dos veces el nuevo arma, gente Así que no me vengan a decir Oh, no usaste el nuevo arma, gente, ¿dónde, dónde? Vamos a matarlo, ¿o no? Vamos a matarlo Le gusta flontear con mi cubana 20 de vida menos, ese es nuestro Erickson, te vamos a salirte, crack Buenísima 40 de escudo le voy a sacar nomás Perfecto, 40 de vida Con escopeta pesada Camilo Andrés Sarmiento Pérez Te mando un saludito, crack Mirá todos los que estamos derribados acá Alejandro Meléndez, te mando un poquito ¿Crees que sabés jugar? ¿Cuándo sale ese Doom Man? No sé, ahora estoy jugando al squad con Con suscriptores No arma Vamos No, no arma Te quiero, crack Eso es un genio Eh, curame a mí, soy el que menos vida tiene Soy el que menos vida tiene Soy el que menos vida tiene No, no, curame Estoy en directo Estoy en directo Modo diablo Curame a mí, dale Dale boludo, rápido Gracias, ahí estamos Perfecto Todo bien, todo correcto Me suscribí y no me agradeciste Uriel, muchas gracias por suscribir Te pego, te pego, te pego Y le pego, y le pego duro Lo mato Este no juega nunca más conmigo No juega nunca más En la vida voy a jugar con él A ver Moro, ¿por qué mierda no curó a cualquiera? Acá tienen los nuevos skins Para los que me preguntaban El nuevo pico El nuevo paracaídas La rompen Lore Te hago un saludito Hay este Caballera Este me gusta Además de streamear Me gusta jugar Fortnite Ah, la retenida Y también me gusta jugar Fortnite No, no, nada ¿Cuánto querés jugar? Lo que vos también ya jugaste ¿Qué pensás? Que no me di cuenta Todo por la mochila del cuervo Salud de Argentina Un saludo ¿Escar o nuevo arma? Eh, la escarbo No pegó una mierda El nuevo arma Bueno, depende A mí no me tocó legendaria Hola 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 Esta gente está peor Hola Hola Da marifuentes Te hago un saludito Regalame pavos Boludo No tengo ni para mí Crack ¿Cómo que se baila? Tengo 70 de sensibilidad Mástica de menú Un saludito César Manríguez Te hago un saludito Si uno dona Si uno dona Yo bailo el sin huesos Doni lo que done Un peso Dos pesos Bailo el sin huesos Pero mínimos Dos pesos Porque si me donan uno Me quedo con cero Porque Paypal Me saca Uno Pepe Games Te hago un saludito No me había dado cuenta Que estoy jugando Con un tomate O de jugo unas más Y me voy a ir a dormir Santino ¿Por qué es mejor? Hace frío Y está lloviendo No hay otra cosa mejor Que dormir Tapado Mientras miras Yo obtuve en tu cama Dígame ¿Qué otra cosa mejor hay? Bueno Otra mejor sería Comer un hamburgueso Al McDonald's Mientras está jugando Fortnite En el cine Re locazo NicoGamer YouTube Núñez Te hago un saludito Crack En un rato Se va a apagar la lucha Tengo un saño Facu Juego tres partidas Y me voy A ver Muchísimas gracias A esos 160 espectadores Que estuvieron apoyando Ahí en todo el directo No te escucho No te escucho ¿Qué? Hola bro ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Bona lía? Eh lucecita Lo que me quieras decir Coméntalo Porque No te escucho Yo me puedo unir Sí, 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 sí Todos se pueden unir Pensé que había una arma Yo tampoco tengo arma ¡WTF! No, 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 no No, 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 no Matías Crack Te mando un saludito ¿Cuántas has ganado? Bastante Bastante Analia Laura Montero, te mando un saludito Mirá, el camper se llama Para colmo Scar la nueva arma, Scar Buenas noches amigos Chau, Lore Güete, dono, Miguel, si te callas Dale Ah, re boludo Estoy en el principio Saludame, please Venja, pincha, te mando un saludito Nike Bot es un robot o un chico Es un robot, es un bot Nike Bot Si, por suerte Todo bien, cae todo, Juanicia Volve Aguantá, de dónde me dispara Que no hay Kevin, prego Te mando un saludito Ven tu XC, te mando un saludito, voy a dormir Nos vemos, chau, Juan Acepto las solicitudes de Rex Y se unen Mantro, te mando un saludito Eh, Valentina La verga, te mando un saludito Gente, acuérdense que si se corta el directo Es porque si me cortó la luz ¿Escucharon? Man, si, me dolió en el Cora que este tenga las alas Me parece una falta de respeto Furiano te mando un saludito Ahí está, estos no jugaron Pero vamos todos con skins diferentes Ahí a lo pro A lo pro pillo Sabes que que aparezca uno con esta skin Yo lo he hecho El corto Así Alan Curvas te mando un saludito Soy de Colón, Carlos Elite HD te mando un saludito, crack Si, mañana a la tarde Cuatro de Argentina Directo en Twitch Casi, o pancuca Casi acá Y vamos todos con Vamos todos con esta Con esta Con Zoe Vamos todos con Zoe Con Zoe, dale, dale ¿Cuál es la mochila? Eh... Pará, ¿qué pico nos ponemos? ¿La piruleta? La piruleta, dale, dale, chupeta ¿Y qué mochila tienen? La bolsa de sorpresas No, esa yo no la tengo No, yo tampoco la tengo La bolsa de sorpresas Nah, se fue Nos la dejó Mal ahí No se hace eso ¿El trío? El trío Está en mi descripción, Ebu El del directo, viste Bros2 de Monselito, crack De Jason Kill Te mando un saludito Eh, rec Él juega todos los días conmigo Juega de directo Eh, Lisa, perro Lisa, perro Nos ponemos los de valor Después, después Lisa, perro Lisa, perro Ebu, esperen Vos todos con soy No, 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 no No, no, el subidón de azúcar El subidón de azúcar Que queda mejor Vos todos con soy Subidón de azúcar Y de mochila, ¿qué era? Lisa, ponete soy No, eh, pará Estela, ¿esí? Yo sí No, no, yo no No, pero la mochila Y lo otro ya está Bautista, te mando un saludito Eh, con un motivo para la mierda, amigos ellos Eh? ¿Por qué? No, acá estoy Hola No, 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 no lo escuchaba No, no, no lo escuchaba Es voluto con soy Con el pico de chupeta Planeador bajo onda azúcar Pero, ¿y qué mochila? Eh, amigo, dale que hay que ganar, eh Sin ninguna Yo voy sin ninguna Porque no tengo la de Caja de sorpresa Bueno, yo voy con catalizador Ahí estamos Vamos, vamos todas las sois Jeje ¿Qué pasó? Franco Te amo, yo también Clavel, eh Clavel Es clave esto, vos Franco Doe ¿Qué pasó, Lisa? Doe Estoy bien, hermana ¿Eh? Covete, osco Doe Doe Si, aguante, coscu La coscu de army, guacho Doe Eh, yo tengo esa pantalla de carga ¿Cuál? ¿Qué completé todo lo de aquí? Güete, duano Si, yo, este tío Calle, Dios Victor Play se le manda un saludito Ratón Ramírez un saludito Evo, vengan todos Vamos a bailar todos juntos Vamos a bailar todos juntos Eh, justicia naranja En 3, 2, 1 Ya No salió al mismo tiempo Pero no importa No importa Yo de ping Tengo What the fuck Yo 80 Soy de Colón, Carlos ¿Qué pasa, Michael? Es Clavela, amigo No, no, no Es No No Urián, un saldito No Mi récord de kill fue de 10 Uh, el chabón dice que fue de 26 No No puedo creer que El mío 15 El mío 15 Llega a 15 No 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 El mío El mío 20 El mío 10 Ah, pero No, creo que El mío también 15, 16 En squad Se me escapó el cuervo Qué rata el cuervo ese Muerto Pancuca Y ahí está el cuervo Bueno, bueno, paremos, paremos Lisa, paremos Toma crack Pasamos los cartuchos No Voy crack No tengo más Oh, un francotirador Me matan Te pido por favor que me venga a ayudar No tengo material Clavel 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 No tengo material, gente Ah, no, no llegan A ver Uno de vida, boludo ¿Uno de vida literal? ¿Qué? Sí, literal, literal Voy a reiniciar el wifi Ya vengo Dale, dale, dale ¿Para qué, hijo mío? Chau, me voy a comer, chau, Lory Igual yo juego una más y corto el directo, gente Oh, seguía allá Oh, seguía ya molestando, loco Qué niño rata No, nos tira granadas, Lapa No, granada de impulso Eh, pero amigo No te muestres más Si están cambiando No te muestres más Dale, curalo Claro, 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 claro Camper, hijo de puta, loco Mirá, nos vinieron a arrullar ya No, todos tienen el ángel La puta que los parió Sí, pima Nos gustan los billetes de 100 No, 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 no No, perro No Dale, de mía Ah, boludo, necesito el cuervo O el ángel O el osito Lo siento Adiós Chao Ja, ja, ja Soy malé, boludo Ah, re Uh, me voy a jugar con Rosy Eh, Rosy Perro Diego, un saludito Gente, esta es la última partida Santifusial Un saludito Eh, vamos todos con esa skin Perro Dale, dale, dale ¿La tienen? Rosy, ¿la tenés? Tengo unos años, Pepe Oh, ahí sí Sí, sí Edición básica Edición básica Y pico cada uno con el que quiera Yo voy con el de Twitch Prime porque otro no tiene Yo voy con la chupeta Esto sí es clave Paco, te gustó el nuevo pico y la nueva skin que salió Está re piola No, y me gustó Me encantó Me encanta al soldado tóxico El que done, si uno dona, yo voy a irle esto What? ¿Cuándo ves? Alejandro Meléndez Se mueve un saludito crack Vamos a regalar el pase, please Lore, no lo tengo ni para mí, pase Agarra que si lo tenía Estaba Caco Voy a regresar a una vez en el mapa Estaba haciendo directo la otra vez La música No me conoce nadie Me parece que es que es música Porque si no queda muy aburrido Sí Es música Con Jotin Ray Me hizo una denuncia de YouTube De que Borraron como 5 directos De mi canal Qué boludo Me pasó igual Nico Gamber Te mando un saludito Chicken Un saludito Uh, acá va a llegar un loot Y no lo pude leer Lo siento, pero Un saludito al que lo mandó Somos 160 espectadores Sí, crack Esta es la última partida, gente Los quiero Pero es la última partida Porque tengo un sueño Que no te imaginabas, Rosy Duérmate Qué tarde, niño Por eso esta es la última Y me voy a dormir, wech Esperemos que sean más Eh, Nico Gamber YouTube Núñez Un saludito Gente Mañana A las 4 de la tarde Directo en Twitch Que mi Twitch Lo tienen en la descripción Pueden ir a seguirme Ese quiero Un saludito Joaquín Un saludito Y vamos Con esta King Perro Y para acá, wech Maté a uno No matá lo tuyo Yo sé que a vos Te gusta rematar gente Ahí está Ahí está Se agradece No sé Pero esta King Está buena Igual Vení, vení Tomá, crack Esperá No, yo tengo Uno verde Lautaro Te mando un saludito Crack Pedazo de corredera Azul Me acaba de tocar ¿Por qué te remata? Que rata inmunda Que es Claro, claro, claro Tengo muchos We know ¿Tenés novia? No, no tengo novia Juan Rivera Te mando un saludito Ese quiero Un saludito Vamos a esperar Que termines ellos Y corto El directo Esquiere Rodrigo Rodríguez Un saludito Rodrigo Un saludito Un trito para Fede Escopitazo Escopitazo Juega mejor la gente de Play Me parece a mí O sea, pero ninja Les pasa el trapo Un saludito para Fede Pero cuántas decimales Bueno Después me puedo contar Santi G Te mando un saludito Profi, tengo No te puedo Yasu Como llegas a por suscribirte Duki, Duki Esquiere Modo Diablo Héctor Te mando un saludito Sonic Gamer Un saludito Nacho Roa Un saludito Federico García Un saludito Grita Iram Si me donas 100 dólares Porque están Todos durmiendo Pero bien dormidillos Ah, los explotó Ah, los explotó ¿Qué? Compartí el link De tuyo Ah, dale Pero no lo tengo Compartílo vos Llegué tarde Eitanatos Eitanatos Un saludito Un saludito Crack Esta es la última Que juega igual Y Pimán pone Modo Diablo Modo Diablo Y me retiro de la vida Y me retiro de la vida Voy a la cama Así Y hago como si estoy muerto Vuelvo en un año Viste, nos vemos el año que viene Enfrentamiento en un solitario Asesina Ártica Acá esto La paveta Estamos Santiago Amescua Muchas gracias por suscribirte Crack Ehm Gret Sniper Un saludito Ehm Az Sart Un saludito Ya te mandé la invitación Guzmán Eh, 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 eh Bueno, voy a jugar en dúo Con este chabón Porque se ve Pero se ve Pro, se ve Pro Crack Ayúdame a ganar Crack No te eres micro Vale, Drago Te mando un saludito Penta Muchas gracias por suscribirte Crack Pero si te dije Que me mandes Muchos saludos De que soy muy fan Lore Te mando un saludito ¿Qué pasó? No me perdí algo Esta es la última partida Si ganaste Dan 50 mil pagos No, es un torneo Que hay 100 Viste Top 100 Si quedas Top 1 Top 2 Top 3 Top 4 Top 5 Creo te dan pagos Pero al máximo Son 50 mil Algo así Pero osea Depende de la victoria Que te haga en este modo Creo que también Te va subiendo el rango Viste Esas estrellitas Que hay No sé Eh Guiuspe Te mando un saludito Muchas gracias Por suscribirte Yuli Te mando un saludito Este chabón Me tira el carnet Porque tiene esa skin Te queremos Yo también los quiero Chete paso 10.200 Pavo Dale Estudiar Saludos Y voy a primaria Crack ¿Quién es? Chamaco Estudio La escuela Espef Espef Santa Mariana Un saludito Un saludito Para Bruno Núñez Diego Te mando un saludito Crack Vamos a ganar una Es que hay directo En el que tenés suerte Ganás partidas Pero hay directos Como este En el que no tenés Una mierda De suerte Y no ganás ninguna Viste Fácil Paolo Londra Ratas Paolo Londra Bitlix Dale Román Aunque ya sé Que es mentira Pero me acuerdo De vos Crack Qué precisión De Lord Uh Pedazo de headshot Se comió Eh Chanert Te mando un saludito Crack Se comió Un headshot Down O hay uno Con el nuevo arma Te queremos Caco Te queremos Esquerre 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 Ahí estamos Esquerre Uh Uh Bonito Un saludito Para Diego Billick ¿Cómo me llaman Fortnite? Ahora Te van a mandar Medio Jodido Mi nombre Chris Inmovil Te mando un saludo Vení acá Hay gente En este edificio No La reflasheé Dow Mirá Allá hay uno Que hoy rompió Por acá Está acá abajo Está acá abajo Correte Dow Cometazo En la jeta Cometazo en la jeta Cómo lo pueden rematar así Vivo Está tomando un escudo La rata Son re capo Muchísimas gracias Se imaginan Qué va a pasar Qué va a pasar Quédense ustedes Qué pasa Está acá Está acá Está acá la rata Es que está acá Está acá No importa si me mata Viste Ya es la última partida Está acá Ay Es que eres Es que eres No 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 Es que eres Es que eres Quedamos Es que eres Es que eres Faj Es frente a un saludito Lo dejaste retirado Alto Gil Tengo 11 años Le doy Un saludito De Manuel Un saludito Bueno gente Espero que les haya gustado El directo Si les gustó Denle un pedazo De like Suscríbanse Para ver Vamos a ver Como este Ay Modo diablo Es que eres 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!